Hola, soy Ezequiel Dejole, dueño de la firma FitRace. Es una firma que está haciendo eventos. Este es el número 44. Estamos acá en el Norauto de Quilmes, con más de 70 autos de alto nivel. Si bien es una fiesta tuning, se comparten un par de gustos. No hay autos totalmente extremos. La idea es darle a la gente que está iniciando esto, lo que es el tuning, tiene la posibilidad de presenciar un evento como este. Espero que ustedes puedan ver la calidad de autos. Música Música Bueno, ahora lo que más resalta, que lo hice hace muy poco, son las puertas. Puse todos los firmes adicos traseros, todos cromados. En la parte de las puertas cromé todo. Música Hola, mi nombre es Adrián. Estamos acá en un evento espectacular. Quería mostrarte los últimos cambios en mi Corsa, que son las puertas tipo Lamborghini. Y bueno, es un detalle que realmente llama mucho la atención. Otro detalle que he hecho, queda muy lindo, es el tablero con todos los relojes Autometer. Que realmente queda espectacular. Tutacas de competición en cuero y verde. Y bueno, también he hecho el portón trasero alisado, luces traseras de ICC. Música Un saludo grande a la gente de Pisteros y del Garage. Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander. Les quiero mostrar mi Toyota Tercel. Lo empecé a armar porque, digamos, no hay de estos autos acá. Hay cuatro o cinco y bueno, quise animarme a hacer algo diferente. Lo ensanché cinco centímetros cada guardabarro. Tanta 17. Un separador de cinco centímetros en cada rueda. Tiene todo, la toma, paragolpes, todo hecho en el auto, nada comprado. Porque de este auto no se consigue nada. Les mando un saludo, hasta luego, a la gente de Pisteros. Les mando un saludo. 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 ¡Suscríbete!